En la Julieta de Río Claro, en Golfito, se construye la nueva estación de pesaje, que contará con instalaciones para agilizar los trámites con un sistema más moderno y el espacio óptimo. El proyecto incluye las edificaciones en ambos sentidos de la vía, con accesos, parqueos y sistema de pesaje automatizado, que implican las pesas, sistemas de semáforos, cámaras de vigilancia y equipos de alta tecnología que permitirán detectar a todos los vehículos que pasen por la carretera. Todo vehículo pesado debe cumplir con las regulaciones de dimensiones y pesos de acuerdo a su tamaño. Las estaciones de control de pesos y dimensiones de vehículos pesados son filtros para evitar que esos vehículos sobrepasen los límites de peso permitidos, evitando que se dañen las vías por desgaste de la superficie de ruedo, produciendo ondulaciones. Estas afectaciones son costos adicionales en el mantenimiento de la infraestructura vial. Los controles evitan accidentes, ya que vehículos que exceden los límites de peso permitidos pueden tener un mayor riesgo de accidentes debido a una disminución de la capacidad de frenado, la estabilidad reducida y otros problemas relacionados con el exceso de carga. Como el espacio constructivo es el mismo de la actual estación de pesaje móvil, se hace necesario suspender las actividades de entrega de permisos y control en ese sitio, por lo que CONAVI informa que se dio a la tarea de localizar un espacio para reubicar las instalaciones que reunirán las condiciones para brindar el servicio de diagramación y pesaje de los vehículos, mientras avanzan las obras de la nueva estación. Con el apoyo de la Municipalidad de Golfito, se logró que autorizaran el uso, de manera temporal, de un espacio en el plantel municipal en la Ruta Nacional 14, conocido como Centro de Operaciones Municipales para Instalar la Estación de Pesaje. El servicio de diagramación en las instalaciones municipales será a partir de lunes 25 de septiembre de 2023.